¡Gracias! En primer lugar, quisiera dar las gracias a nuestro alcalde y concejal de fiesta por acompañarnos esta noche en este acto. Así como a nuestros sultanes, capitanes, abanderadas y demás cargos y, como no, a festeros y amigos que componen la fiesta de Guadalajara. Hoy arrancan nuestros actos de Michay. Hace un momento hemos disfrutado de la misa de honor a los festeros difuntos y ahora estamos en la innovación del decimotercer concurso de fotografía festera. Desde la Junta Central queremos agradecer a todos los participantes en el concurso y a la gente que ha colaborado para él y, nada, esperamos que les guste dando la exposición como no es todo el que ha realizado para este Michay. Muy bien, toda la palabra. Muy rápidamente, nuevamente encantado de que nos hayáis invitado a la inauguración, en el inicio de las fiestas cumulativas del Michay. Como siempre decimos, animaros a que continuéis. El medio año marca prácticamente el punto de inicio de lo que son las fiestas del mes de julio, aunque en fiestas, los festeros, estáis pensando permanentemente y todo el año, no hay descanso, me consta. Y la verdad que este es un buen momento para volver a juntarnos. El Michay en Guardamar también desde los últimos años se viene ya celebrando con muchísima potencia y eso también da gusto ver cómo las fiestas de Guardamar gozan de una muy buena salud. Animaros a que sigáis cultivando ese deseo de fiesta, eso es muy buena noticia. Y desde el Ayuntamiento, evidentemente, estaremos siempre arrimando el hombro en la medida de nuestras posibilidades para que las fiestas de Guardamar siempre vayan sumando y siempre vayan increchendo. Lo dicho, gracias por invitarnos y vamos a disfrutar de esta exposición.